Queridos amigos, esta ocasión es la número 31 que cubro este tipo de eventos. Y les voy a decir una cosa, nunca ha sido tan complicado. Traer un evento como el de hoy a una arena de básquetbol, hay muy poco espacio, hay demasiada gente. Pero en fin, yo he visto a la Inglaterra muy relajado, están muy bien orientados a no tocar el polémico tema de los balones desinflados o inflados a baja presión. Y lo están manejando de muy buena forma. Como que han cerrado esa página y aunque la investigación continúa, ellos están hablando del juego. Yo siento que ellos piensan que hay caminos para ganar, también así lo creo. Si bien Seattle es una gran defensiva y usted analiza los números, Green Bay les corrió la pelota, Carolina les corrió la pelota. Entonces yo sospecho que este equipo el domingo entrante saldrá, a pesar de Tom Brady, a tratar de correr la pelota. Y me imagino un partido de bajas anotaciones. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.